La Orquesta Masarela era una gran diante, toda música para bailar Pasaron la tarde estupenda, los nenos, con baile, mucha música de baile Así que, te desean de mirar, o mirar de bailando, o bailando estamos Entramos, ritmo de chachachá, calentito, y todo el mundo va a disfrutar con la Orquesta Masarela ¡Feliz Centroido! ¡Vamos allá! ¡Feliz Centroido! Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, y que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor Camarera, 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 camarera Camarera, camarera, tu eres la camarera de mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!